¿Cuánto tiempo tiene de crecer? A México en Leucemia el 5 de julio en el anfiteatro de Lima Bueno, lo de ahorita es lo del tour Pepsi Que los cuatro finalistas estamos de gira en Trujillo, Chiclayo, Piro y Lima Y hoy día es parte del tour, ¿no? Donde se van a presentar las cuatro bandas finalistas más Nicole Pillman, ¿no? También Este, el show de Bellagona va a estar ok, ya lo hemos preparado para hoy día Y somos locales, pues, ¿no? A Luis Chero, el bajista de la banda Franco Mayo, el baterista Soy Alberto, soy el vocalista de la segunda guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!